Hoy, la Dirección General de Salud Pública tiene contabilizados 281 casos de coronavirus, con lo cual la comunidad autónoma se sitúa en una tasa de 21 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa todavía muy baja, pero vemos que la situación epidemiológica es cambiante día a día. Se han notificado dos nuevos fallecidos. Son procedidas residentes de centros de mayores de la provincia de Zaragoza, de modo que con estos dos nuevos casos Aragón alcanza los 15 fallecimientos. Los datos por provincias son que tenemos 224 casos en Zaragoza, 27 en Teruel y 24 en Huesca. Hay seis casos que no son residentes en Aragón. De estos casos positivos, 165 están aislados en su domicilio, 101 están hospitalizados y 14 están en UCI. Las pruebas de coronavirus que hicimos ayer fueron 289 pruebas, que más o menos es lo habitual. El tiempo de comunicación depende porque ha habido días que hemos tenido más cola en los servicios y la resolutividad de los servicios no ha sido igual en todas estas fechas, pero desde luego intentamos que en 24 horas tenga la respuesta.